Ilia, respecto al contrato, firmaste un nuevo contrato, este para cuántas peleas es y es el más grande, imagino, que pudieras haber imaginado. Bueno, estamos con Ilia Topuria, el matador, recientemente nos habíamos visto, pero ahora han pasado unos días, han pasado unas semanas, te quería preguntar. El fenómeno Ilia Topuria abarrotó el pasado media day que se celebró en la capital antes de que Ilia saliera, partiera hacia Estados Unidos, con su equipo concretamente hasta Las Vegas, para que hayan comenzado ya con el recorte de peso y encaren la recta final del training camp previo a ese combate contra Alexander Volkanowski, el actual campeón, el australiano. Lo cierto es que fue un media day alucinante, lleno de medios, repleto muchísimo, se han subido al barco y eso siempre es algo que celebrar porque tendremos más proyección mediática. Y allí, por supuesto, tenía que estar presente, allí pude hablar, eso sí, poquito tiempo, pero pude sacar unas palabras del hispanojergiano, del matador, y entre ellas, pues bueno, apuntaba directamente a su oponente, a su rival. Le comentamos, le preguntamos qué opinaba de ese combate, si Alexander Volkanowski merecía o no la revancha en caso de que Ilia Topuria gane, y cómo creía que se iba a desarrollar este combate. Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero estad atentos, porque estas palabras son muy, pero que muy seguras por parte del hispanojergiano. ¿Crees que iban a dar la revancha obligatoria a Volkanowski? ¿Por cómo lo voy a acabar? ¿Y cómo lo vas a acabar? En el primer asalto. ¿De qué manera? Va a ser una dominación total y lo voy a finalizar. Bueno, ahí lo habéis escuchado, lo voy a dominar y luego lo terminaré. Pronóstico, primer asalto. Y claro, de la manera que él dice, que él vaticina, que va a finalizar a The Great, a Alexander Volkanowski, así, en ese camino, en ese modo de finalización, él apunta que no habría una revancha directa. Claro, él ya lo dijo en el Media Day que apuntaba más, o es lo que quiere, eso sí, son sus ilusiones. Estamos, bueno, creo bastante lejos de que eso pueda suceder, pero quién sabe. Él apuntaba a Conor McGregor y apuntaba al Santiago Bernabéu como estadio emblemático para acoger un supuesto UFC o hipotético UFC España y en la pelea estelar contra Conor McGregor. Lo veo complicado, es la realidad, pero, bueno, él tiene muy claro que no le darían la revancha directa a Alexander Volkanowski en caso de que lo dominara y lo arrasara, que es el pronóstico que nos deja Iliatopuria a falta de muy poquito tiempo para que llegue ese combate estelar. Lo cierto también es que la UFC le debe una a Alexander Volkanowski, no lo olvidéis, viene de una derrota por aceptar en corto aviso el combate por el cinturón del peso ligero, muy corto aviso, y en el cual se llevó esa derrota, ese KO por parte de Isla Mahachev tras la caída del combate de Charles Oliveira por un corte, ¿no? Entonces, nunca se sabe por qué, como digo, la UFC le debe una a Volkanowski. Habrá que esperar al resultado, no nos anticipemos, pero aunque Iliatopuria ganara de una manera rápida, recordemos que algún favorcillo todavía se le debe a Alexander Volkanowski. Por supuesto, otro tema que está en la mesa de debate, en la mesa de los BIF, es esa rivalidad que se está tejiendo con Jair el Pantera Rodríguez, el mexicano, y es que una supuesta pelea estelar en España, donde ya ha dicho el Pantera Rodríguez que quiere venir a pelear, se lo dijo a Legaspi, podría cuadrar mucho el Pantera contra Iliatopuri, más aún después de esa rivalidad que se está trenzando, ¿no? El Pantera ya no tiene palabras de amabilidad para Iliatopuria, Iliatopuria tampoco las tuvo para él. De hecho, en este canal donde directamente le mandó un mensaje en el cual le decía, chico, esfuérzate, sigue adelante, campeón, que algún día podrás llegar a las grandes peleas. Lo cierto es que él ya ha tenido alguna, el Pantera Rodríguez, pero claro, el momento ahora es el de Iliatopuria, que va a pelear por el cinturón del peso pluma. Por eso también aproveché y le pregunté, porque además Jair el Pantera Rodríguez reaccionó a una historia y subiendo directamente un Reels publicado por mí en Instagram y en el cual, bueno, pues le insultaba a Iliatopuria, directamente le llamaba enano, ¿no? Entonces, claro, había que cerrar el tema, había que preguntarle de nuevo si es una rivalidad que él quiere tener presente o, como veréis en esta respuesta, si prefiere directamente, ir dándole carpetazo. Jair Rodríguez parece que, a raíz de la entrevista que tuvimos, esas palabras que le enfocaste directamente a él, parece que ha querido reaccionar y que quiere esa pelea en los de España. Para qué perder el tiempo hablando de alguien que no es nadie, nada, nunca jamás nos vamos a enfrentar, él no tiene nivel para ello, ya está, él llegó a su tope, ya está, no hay que hablar de él, se acabó, el pato güey puede descansar. Bueno, no es nadie, llegó a su tope, no hay que hablar de él, se acabó, dice el hispano georgiano, no quiere saber nada de esa rivalidad con Jair Rodríguez, la verdad que, en ese caso, habrá sido un beef rápido, muchas veces las intenciones o las querencias de un peleador están alejadas a los intereses de la UFC, así que tendremos que estar atentos, porque es una pelea que tiene mucho sentido que se cierre en un futuro por los mercados que se puedan enfrentar, se le puede traer a UFC España, creo que es una rivalidad y un combate que, además, por los puestos que ocupan actualmente en la división del peso gallo, tiene mucho sentido, están ahí arriba, están el 2, el 3, son, bueno, dos pedazos de luchadores, y creo que en algún momento, si Ilia Topuria no decide abandonar la división para subir al ligero, en algún momento se podría llegar a dar este combate entre Jair el Pantera Rodríguez e Ilia Topuria, pero claro, lo primero es lo primero, y tiene a Alexander Volkanovski en el horizonte, al cual ya nos ha adelantado que finalizará en el primer asalto y lo dominará, veremos qué es lo que ocurre, porque no deja de ser un grandísimo campeón que ha defendido en cinco ocasiones el cinturón, que barrió la división a José Aldo, a Brian Ortega, a Max Holloway, sí, tuvieron momentos también para ponerle en apuros, pero al final ha ganado a todos, y ahora esta nueva fuerza emergente, este Ilia Topuria, es el que viene para derribar la puerta del estrellato y la puerta de Alexander Volkanovski, que nadie hasta el momento ha logrado derribar en la división. Pero claro, para que se llegue a disputar este combate, lo primero que hay que hacer es clavar las 145 libras, los 65,8 kilogramos de peso, no hay ningún margen de ningún tipo para dar el peso en la báscula y que se haga oficial la pelea por el cinturón. Ya sabemos lo grande que es Ilia, lo fuerte que está, y por eso había que preguntarle cómo está yendo esa descarga que está ocurriendo en este campamento con el peso de Ilia Topuria. ¿Tenemos que estar todos tranquilos? Bueno, que nos responda él directamente. ¿Cómo va el peso en estos momentos? ¿Qué datos tenemos? Perfecto, perfecto, mejor que nunca, la verdad. Estoy en un peso excepcional. La verdad que estoy hasta sorprendido, ¿no? Porque las otras veces a estas alturas estaba súper estresado, súper como deprimido de que no podía comer nada. Ahora llevo una dieta bastante equilibrada, súper nutritiva, me siento como un bombón. Mejor que nunca, reconoce que en ocasiones ha estado estresado. De hecho, tenemos que recordar todos que en la parada médica que tuvo por ir cortando el peso y en un momento encontrarse en mal estado de salud, fue en Anaheim precisamente. Fue cuando iba a competir en una cartelera en California en este lugar, en este escenario. Por lo tanto, creo que es un momento para que se resarza, ¿no? Es un momento para olvidar aquel desastre para él en cuanto a salud, ¿no? Porque hubo que cortar directamente, fue la comisión atlética, los médicos los que pararon el recorte de peso para que no se pusiera más en peligro su salud. Y no hubo combate. Iba a enfrentarse a Mosare Blohev, salió de Blohev del combate, entró Charles Jordain y cuando Ilia estaba en pleno recorte de peso, se acabó. Por lo tanto, tendrá un mal recuerdo y estoy convencido que con lo que le gusta a él sobreponerse a cualquier situación, querrá que eso quede en el olvido con una gran actuación en Anaheim. La información que yo tengo es buena. Todo está muy controlado. Desde su equipo me han apuntado que, de hecho, hace ya un tiempecito, hace ya un 10 kilos. Cuando antiguamente creo que el recorte era más extremo, partía desde otra marca de peso. Ahora creo que está todo mucho más controlado, por supuesto, gracias, entre otros, al doctor Aldo, Aldo Martínez, que está haciendo un trabajazo y está llevando todo con unas métricas al milímetro, calculando la nutrición, la preparación física. Así que esperemos y confiamos en que llegue al auténtico 100% al combate frente a Alexander Volkanovski. También me interesaba saber cómo está actualmente su situación contractual con la UFC. Todos sabemos ya que Hunter Campbell tuvo que viajar hasta España, concretamente hasta Barcelona, para cerrar con Ilya Topuri y con su equipo, con Oscagua, que aprieta mucho las negociaciones, ese contrato, esa pelea contra Alexander Volkanovski. Le surgía hacerlo cuanto antes. Estoy convencido que, aunque las cifras son totalmente secretas, sí que habrán exprimido al máximo las cantidades de ese nuevo contrato. Ilya, respecto al contrato, firmaste un nuevo contrato. ¿Este para cuántas peleas es? Y es el más grande, imagino que pudieras haber imaginado, ¿no? Este es el más grande de todos. Las peleas, son cinco peleas las que firmé. Y sí, está más de lo que me atrevo a decir. Nos vamos ya a siete cifras y subiendo, ¿no? Sí, estamos bien. Qué grande. Bueno, más de siete cifras, un contrato histórico. Hablamos de cifras que darán mucho vértigo. Yo estoy convencido que ya empiezan a caer los millones de euros en esos combates. Además, el de Volkanovski será el primero de cinco que haya firmado. Por lo tanto, será progresivo y creo que le llegan, si es que termina ese contrato, porque nunca se sabe con la UFC, cinco combates que le pueden llegar a ser multimillonario, más allá de los negocios que él está emprendiendo y la diversificación que haga de todos esos réditos, ¿no? De todas esas monedas y de todos esos billetes procedentes de las peleas, del combate, del estrellato dentro de la UFC. En este, en esta pelea te vas a llevar a toda la familia de viaje. ¿Quieres tener a todos ahí por el cinturón? Sí, sí, sí. Me llevo a todos, absolutamente a todos. Quiero compartir esta experiencia con todas las personas merecedoras que estuvieron de mi lado en toda esta historia. Al final son una familia muy unida, muy cerrada, y allí estarán todos presentes. Y, por supuesto, también habrá muchísimos españoles, sé que algunos seguidores de este canal, que seguiréis allí en directo el combate histórico de Iria Topuria. Y si os ha gustado este vídeo, chicos, dejadme un like, suscribíos a Colmenero, dadle a la campanita, compartid con vuestros amigos y, si hace falta, con vuestros enemigos. Gracias.